Vamos en esta tercera ocasión a retomar el tema de Miriam, por aquí estamos haciendo algunos cáliz con la transmisión, pero bueno, les comparto, hoy nos acompaña en este ciclo de conferencias Miriam Hernández, que es Día de una Bebé Estrella, y esto es lo que la lleva a motivar, o la motiva el día de hoy a compartirnos el tema que hoy nos comparte. Miriam, nuevamente, bienvenida, vamos a ver si hoy Don YouTube es generoso con nosotros y nos deja transmitir. Cierro mi cámara y mi micrófono, adelante. Perfecto, Geo, muchas gracias. Perfecto. Soy Miriam Hernández, me presento nuevamente. El tema del que hablaré es embarazo consciente, saber que en la espera de la vida puede llegar la muerte. Ese tema, pues lo decidió esta investigación de acuerdo a la experiencia que mi hermano y su esposa tuvieron en la pérdida de su pequeña bebé, Adilet, y ellos me decían es que, ¿por qué nadie me dijo que existía una posibilidad de que podía fallecer mi bebé? Entonces, aquí es esta temática. El objetivo, como les decía, es informar a los papás que están en gestación que existe una posibilidad de muerte gestacional en el parto o después del parto. Y a base de eso, hagan un plan alternativo de actuaciones en caso de muerte. Porque al hacer esta investigación, pues me di cuenta que realmente no existe una legislación que nos apoye en una actuación en caso de fallecimiento de un bebé. Entonces, cuando nos embarazamos, cuando una mujer se embaraza, pues solamente ve el lado, el lado positivo de si va a tener baby shower, de que un hombre pondrá su bebé, etcétera. Pero hay un contraste grande de que también existe una paternidad donde el bebé fallece en el embarazo. Entonces, existe la pregunta de los progenitores son conscientes de las implicaciones de un embarazo, están informados legalmente de sus derechos, tienen un plan de parto para futuras crisis. Lo que se espera es ofrecer una serie de opciones o alternativas informadas para que los papás se preparen, tanto emocionalmente como racionalmente, en una crisis como es la pérdida de su bebé. Como mencionaba anteriormente, cuando una mamá se embaraza, pues se empieza a preparar para el nacimiento de su bebé. Empieza a realizar ejercicio, a ver las etapas del embarazo, a buscar el nombre de su bebé, a decidir si va a querer parto o cesárea. Pero, ¿qué pasa cuando un bebé fallece? Cuando el bebé fallece, tanto la mamá y el papá experimentan un shock de insensibilidad, aturdimiento y dificultades para funcionar con normalidad. Surgen muchos sentimientos confusos en los progenitores y situaciones de difícil manejo para los profesionales sanitarios. Los papás y mamás carecen de herramientas de actuación, no saben qué hacer en esos momentos. Y ya que en México hay una cultura autodidactaria de atención obstétrica, el personal sanitario soporta un peso indebido a esa toma de decisiones. Y la mamá hace todo lo que los médicos hagan, aunque no precisamente sea lo mejor para su salud mental. Y eso puede propiciar duelos más complicados. Lo que se mide no se controla y lo que no se controla, pues no se puede mejorar. Vamos a ver las estadísticas. El 15 y 20 por ciento de embarazos terminan en aborto en las primeras 12 semanas de gestación. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 2 millones de bebés que nacen por día sin vida, es decir, un bebé cada 16 segundos. Y en México, de acuerdo con la INEGI de 2022, hubo un promedio de 69 muertes fetales, que son las muertes que se registraron solamente en mamás embarazadas o en parto. Y de esas 69 muertes fetales por día, el 83 por ciento fue antes del parto y el 16 por ciento durante el parto. Entonces, como vemos en las estadísticas, pues aunque no, aunque sea algo que no queremos que sucede, pues pasa, que es la muerte de nuestros bebés. Se plantea que se haga un plan de parto donde contenga un trato digno y lo que se tiene que hacer en lactancia y los trámites legales que tienen que hacer los papeles cuando fallezca este bebé. El plan de parto en caso del fallecimiento del bebé que abordó en esta investigación tiene el fundamento legal de que toda la mujer tiene derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia en todos los hábitos. Y en la norma 007 de la Secretaría de Salud que busca disminuir los daños obstétricos y los rasgos para la salud de las mujeres y la ley general de la salud en los artículos 61 y 62 que habla de la atención materno infantil que deberá ser integral, libre de violencia a la mujer durante el embarazo, parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que se requiera. Entonces, de acuerdo a esto, se tiene que hacer un plan de parto que contenga un trato digno. Entonces, el trato digno es por el personal sanitario, debe ser libre de regaños, de burlas, de idonías, amenazas, humillación, negaciones de tratamiento. La mamá debe elegir los métodos de alivio que desee, que si sea un parto vaginal, si requiere la raquea o no, o si va a ser una cesárea o si va a querer que la duerma por completo. Papás y mamás deben de estar acompañados, si así lo desean, por un psicólogo, que obviamente lo deben de ellos llevar previamente y de forma particular. También deben de sostener a su bebé recién nacido y estar el tiempo que necesiten con él. Pueden revisar con el médico, si pueden también ellos mismos vestirlo. Tienen derecho de generar recuerdos con su hijo. Pueden hacerle fotografías, como se ve aquí en la imagen de arriba, o tomarle huellas o guardarle algún cabellito para poder crear recuerdos de que es tangible de que su bebé estuvo con ellos en vida. Y otra cosa muy importante que es la elección del consumo de sedantes. De acuerdo a una investigación que se hizo en España en 2022, dice que la administración de sedantes a madres en duelo puede tener un efecto y antrógeno. Eso quiere decir que puede tener un daño no deseado ni más carácter en la salud y tener consecuencias importantes para el proceso de duelo, pérdida y del sentido de ello de las mamás. Otro aspecto importante que tiene que ver en el plan de parto es la lactancia materna. Para que las mamás tengan la... Pueden decidir si quieren tener una inhibición farmacológica o una inhibición natural. Las opciones que tienen para la lactancia pueden seguir como la lactancia fraternal, ya sea que tienen un hermano mayor que puedan tener una lactancia, que la puedan donar o puedan crear recuerdos. En una mujer embarazada, a partir de las 16 semanas de gestación, se genera la lactogénesis. Esto quiere decir que a partir de esa semana, si hay un desprendimiento de placenta, se empieza a generar leche materna. Entonces, en las opciones que tenemos como farmacológica o natural, la mujer debe saber que en una inhibición farmacológica se le administra una pastilla. Normalmente la cabergolina y debe darse en las primeras 6 a 12 horas después del parto. Si se realiza posteriormente, su efectividad reduce y podría provocar un sufrimiento innecesario. Las posibles indicaciones de la inhibición farmacológica son dolor de senos, son dolencia, acidez estomacal, fatiga, depresión, náuseas, estreñimiento, mareos, ansiedad, entre otros. También existe la inhibición fisiológica de la lactancia, que desde un punto de vista neurobiológico puede tener efectos positivos o benéficos para la mamá sobre la intensidad y duración del duelo, ya que las dos hormonas implicadas, que son la oxitocina, que es la hormona del amor, y la prolactina, son neuromoduladoras. Y la leche extraída, que se van a ir casacando poco a poco para poder inhibirla por completo la leche, la pueden utilizar para donarla en los bancos de leche, o pueden hacer creación de recuerdos, como se ve aquí en la imagen, pueden hacer joyas, o hay quienes solamente la guardan en su refrigerador hasta que sienten el momento de decidir qué tienen que hacer con ella. Conocer estas pautas, dar el poder a los padres de buscar una atención adecuada, de acuerdo a sus necesidades. Otra cosa importante de esta ponencia son los trámites legales que van a tener que hacer los papás en caso del fallecimiento de sus bebés. Se recomienda que tengan servicios funerarios, ya que ellos llevan los trámites legales, los traslados se encargan de la recuperación de los cuerpos, porque hay una normativa que nos dice que a partir de, si los bebés pesan menos de 500 gramos, o tienen menos de 22 semanas de gestación, no nos pueden entregar el cuerpo de nuestros bebés si no los exigimos. Entonces ellos se encargan de recuperar el cuerpo de estos bebés en vida, de la velación y también de la cremación o inhumación de los cuerpos. Para poder abordar el tema de trámites legales, lo dividí dependiendo de la etapa genestacionaria en la que se encuentra el bebé, porque de acuerdo a eso son los trámites que se llevan. Entonces si el recién nacido nace con vida y muere a los minutos o a las horas o a los días, se genera, para este bebé puede haber un acta de nacimiento y un acta de defunción, ambas con el nombre del bebé. Estas van a partir de un certificado de nacimiento y posteriormente certificado de defunción, y este lo puede tramitar su mamá, el papá, o un familiar de la mamá. Es importante saber que puede ser un familiar de la mamá porque los papás van a estar en crisis, entonces es necesario que ellos tengan a un familiar de la mamá de confianza que pueda realizar estos trámites para que ellos puedan transitar o al menos en ese tiempo de shock puedan estar al menos juntos. Cuando un bebé nace sin vida, que es un óbito legalmente, no se genera un acta de nacimiento, solo hay un certificado de defunción otorgado por la Secretaría de Salud y en el cual no tiene el nombre del bebé, solamente viene NN o NNATO. Este podría modificarse si se le puede pedir al médico que ponga el nombre si ya tenemos el nombre del bebé. Igual este también lo tramita la mamá, el papá, presentando un acta de matrimonio o un familiar de la mamá. Y cuando hay una muerte fetal, que es al menos de 500 gramos del bebé o 22 semanas de gestación, que también es llamado como un alumbramiento, solo se genera un certificado de muerte fetal que es otorgado por la Secretaría de Salud, una orden de inhumación o cremación. Y como lo mencionaba anteriormente, es de vital importancia que puedan asistirse de una funeraria porque aquí pueden recuperar los cuerpos de estos bebés para poder después darle una despedida como los papás deseen. Contar con un certificado o un acta simboliza el reconocimiento administrativo de que el bebé existió, formó parte de la familia, es honrado y recordado, tiene una significativa cultura de nuestra sociedad. En España, ahorita ya se está luchando para que los bebés menores de seis semanas de gestación puedan realizarse un acta para que los papás tengan todavía algo palpable de que sus bebés vivieran. En México aún no es posible, pero podemos hacer nuestra parte para poder lograrlo en un futuro no muy lejano. Entonces, en modo de cierre o conclusión, pues podemos ver que estadísticamente la probabilidad de que haya una muerte gestacional perinatal y neonatal pues es más fuerte de lo que se quisiera, más frecuente, perdón. Y en propósito de informar a los papás y las mamás de que existe esta probabilidad, pues no es para que ellos se preocupen o tengan un caos, sino para que tengan, puedan tomar decisiones y tengan un protagonismo en estas situaciones y sobre todo en un evento tan trascendental como la muerte de nuestros hijos. En México no tenemos una cultura de prevención, por eso es importante este tipo de investigaciones, pues para que los papás podamos tener, pues sepamos que existe esta posibilidad y para que cuando llegue el momento de crisis nosotros ya tengamos quien nos esté apoyando, aportando y nos esté ayudando y nosotros comenzar a vivir nuestro dolor. Puedo concluir que el fallecimiento de un bebé, de un ser vivo es inevitable, pero que cuando lo estemos esperando, estemos esperando la vida y llegue la muerte, pues es devastador. Como profesionista y madre y como tía de una bebé estrella, manifiesto la necesidad de un acompañamiento informado para fomentar el embarazo, consciente, en nuestras familias mexicanas. Esto es todo por mi parte. No sé si hay alguna duda, Gio. Querida Miriam, muchas, muchas gracias. Es súper importante esto que nos estás compartiendo. Vamos a dejar aquí esta grabación. Ahí podrán dejarle los mensajes que tengan para Miriam, sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios. Es importante que también consideremos que en América Latina está Paraguay con su ley de identidad, así como Chile con su ley Dominga y con la ley de identidad, donde sí se reconoce desde primeras semanas a estos bebecitos y los padres tienen la posibilidad de lograr estos registros. Es importante que se tengan, porque como bien lo mencionabas, Miriam, el fingir que no existieron y no existe algo tangible que me ayude a elaborar el proceso de duelo. Es que ese es el punto que a veces no se entiende. Bueno, pero ¿para qué quieres un acta, no? El punto es que son objetos tangibles, son cosas que validan y que me ayudan a la construcción del proceso de duelo. Entonces, muy, muy acertado tu tema, Miriam, porque encima de estar en shock y lidiar con un dolor tan grande, tienes que hacer trámites y tienes que buscar las opciones. Y en muchas ocasiones, sobre todo si son menores a 22 semanas de gestación o menores a 500 gramos, te dicen que no se pueden muchas cosas, cuando realmente sí se pueden muchas cosas, como un trato digno, como un certificado de muerte fetal, etc. Entonces, la información siempre nos da todo este peso y esta posibilidad de poder generar más empatía hacia los padres y, como dices, también ver quién nos apoya con los trámites y que en los hospitales también se agilicen y se les dé información para dichos trámites. Muchísimas gracias, Miriam, de verdad, por tu ponencia. Gracias a ti. Gracias, gracias. Y bueno, el día de mañana vamos a continuar a las seis de la tarde aquí en el canal también de YouTube con la ponencia de Lina, que es el integrante que no está. Recuerden, estamos en el ciclo de conferencias que están presentando las y el próximo egresado de la quinta generación del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y no natal. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias. 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 Gracias.